Buenas tardes jefe. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Chambeando machina los tacos? Estoy trabajando un rato. Jefe, quiero un taco de cada uno, pero ¿de qué sabor? O sea, ¿qué ingredientes son? ¿Me puedo explicar? Hay de bistec, longaniza, campechanas, carne enchilada, alambre. Y un gato de varios. Sí, vamos. Bueno, déme unos cuatro, uno de cada uno, jefe. Yo confío en usted. Usted depende del sabor que usted quiera. Es lo que más le pide la gente aquí en la Ciudad de México. Claro que sí. ¿Y estos tacos qué onda? Son muy tradicionales aquí en la Ciudad de México. ¿Sí? Sí. ¿Y han pedido gente de otros países? Sí. ¿Pero usted habla otro idioma o le hace señas? ¿Cómo le hace? No, 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 no hablo otro idioma. ¿Hace así? ¿One taco le dice? ¿Two tacos? Tienen algunos que son chinos y me piden que nada más nos señalan de cuatro. ¿Un gato no? Te dicen, ¿no tienes gato? No, carnal, aquí no manejamos. Puro perro le dicen. Nada, es cierto, carnal. Está bien, está bien. ¿Eso qué viene a decir con la longaniza? Esa es longaniza, ¿viste? Carne enchilada. Carne enchiladita. Sí. Oye, carnal, ¿y cuánto ven los tacos aquí? A 20 pesos cada uno. ¿20 pesitos cada taquito, carnal? Elegante. Oye, ¿y dónde estás ubicado, brother? Para que la gente va a preguntar. Muy bien y sobre ejército. Aquí a un lado de la plaza Antara, ¿va? Sí, plaza Antara. De la plaza Antara, carnal. Sí. Sale, vale, brother. Oye, aquí la gente que pasa por aquí, de otros países. Yo estoy impresionado, carnal, que yo soy de aquí, yo soy de Sinaloa. Sí. Y viro gente de muchos países y allá sí va gente turista, pero no tanto como aquí, brother. ¿A qué se deberá? No, no, pues, por la zona. ¿Por la zona, va? Sí. ¿Qué está chido? Dicen que, 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 pues, estamos en Polanco, ¿va? Se dice que en Polanco es la colonia más, donde hay más dinero y más, ¿cómo se dice? Como que la más, no sé cómo la palabra se me fue, pero de toda Latinoamérica, así nomás. Que de toda Latinoamérica. Que de dónde hay más billetes, supone. ¿Usted qué piensa, jefe? ¿Cómo se llama usted? Bernardo. Bernardo. Bueno, ¿y cuánto piensa eso de los tacos y este rollo? Pues, como unos 15 años, más o menos. 15 años, es todo, brother. Oye, ¿y estas salsitas qué onda? ¿Cuál es la que más pica? La roja, la verde. Esa es la que más pica, ¿qué viene siendo de? Habanero. De habanero. ¿Y esta? Esa es guacamole. Guacamole con chilito, se mira, va. Sí. ¿Qué chile tienes, serrano o qué? Es jalapeño. Jalapeño. ¿Y los frijoles son gratis o la parte? No, son gratis. Son gratis, le puedo echar machín. ¿Y papita, va? No, fácil. Sale, vale. Los palos ya se acabaron. Ay, los palitos. Ey, ¿por qué no habrá nopales? ¿Por qué no habrá nopales? No, ya se acabó. Pues, pues, porque estamos en México, pues. Nos gusta mucho el nopal. Por algo dicen. Tienes el nopal en la frente, dicen. Nos dicen a nosotros, pues, claro, pues. El nopal nos encanta. Leones, pues, aquí nos encontramos en la Ciudad de México, en una esquina de unos tacos. ¿Qué horario tienes, brother? O sea, ¿qué horario tienes? ¿Cuándo te trones? ¿A qué horas? ¿Qué días de la semana? Desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde? ¿Y qué días estás, brother? Pues, nada más trabajamos sábados y domingos. ¿Sábados y domingos? O sea, que yo de suerte te agarré, carnal, ahorita. Sábados y domingos. Es todo, bro. ¿Y cómo te va, brother? En la venta. Pues, ahí, más o menos, está tranquilo. ¿Está tranquilo? Sí, está tranquilo. ¿Y qué día es ese que pasa? ¿El sábado o domingo? No, eso varía mucho. ¿Cuántos son los más que te ha dejado de propina un extranjero? ¿O en dólares, euros? No, 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 no. ¿Son duros, jefe? Son mil duros. ¿Los mexicanos son los que más te dan? Sí, eso varía. ¿O tampoco los mexicanos? Pues, hay algunos. Hay algunos que sí. Sí, algunos. Pero, ¿quiénes son más sueltos con el dinero? ¿Los mexicanos o los extranjeros? Los mexicanos son más, ¿algunos? ¿Son más generosos? Sí, eso es. Es todo, jefe. Bueno, pues, déjenme los cuatro de aquí. A los uno. ¿Qué siguen? Un bistecito. ¿Este es campechano? Carne enchilada. La re enchilada y ese campechano. ¿El campechano qué viene? Bistec y la honganesa. ¿Qué vamos haciendo? ¿Esto es el otro? Sí, de todos. Ahí, mis aditos, para que agarre el colorcito. ¡Uy, qué chulada! Bueno, pues, vamos a probarlo. ¿Va a hacer el paro para...? Sí, carnal, creo que sí. A ver, espérame. ¿Tú, cuál quieres, carnal? Que no sea picosa nada más. Ah, pues, esta es la que pican. Ahí, cabrón, aquí ya está. Así. Fricolito. Están los fricolitos, se ven muy ricos, ¿eh? ¿Qué es esto? Yo no sé qué. ¿Es fricol en Aguizalo? Fricol, nunca lo había visto, carnal. ¿Qué más vas a hacer por el limoncito? Sí, de esto, de esto, si me fricol, yo no estuviera aquí, carnal. ¿Sí, va? La verdad que sí. Y no oscura. Mira, ahí está abajo. Pero es una mordida buena, carnal. Elegante. Elegante. Mira, a la caguache, pariente. Le voy a decir, ¿eh? Ey, si no son tacos de una mordida, carnal, aquí. Nunca. Está enchiloso, va. Ja, ja, ja. No sé, 25 años. ¿Por qué pecharon, güey? Sí. ¿No era fresco, carnal? Claro que sí, carnal. Sí. Oye, ¿y no hay manera de probar uno yo? Esa es roja. El que sea. ¿Cuál es el que prueban más? ¿Una mordida o qué? Sí, una mordida o qué. Mmm, ¿no? A ver. Pero la vega, le voy a dejar la... ¿Eh? Esa es fricolita, güey. Le voy a echar fricolita, mira. Uy, qué rico está, güey. ¿Este qué es, oiga? Vamos a poner salsa, mierda. A ver, le voy a echar un poquito, así no me va. Tantito nomás, para que no eche. Oye, los demás amigos también quieren probarlo. Estaba como, y hay que dejarles también. Hay que dejarles, sí. A ver. Leones, pues aquí lo vamos a pedir con esta mordida de compañona. Que dice que es el atragantador, miren. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Te comentan yo, no siempre que se ve en mi video. Se atragantan ese muchacho, porque no lo de comer en su casa. También elegante va a plujones. Hasta aquí que veamos este video y todos vamos a otro video más. En la Ciudad de México, de esta donde estamos en Polaco. Y miren los más chulados.